La gente, la gente, la vaca de la, que va a tener un odio con un cristal. El tanto no tiene huevo, no te da vaca sin miedo, soy igual que el cumple de los sopados. La gente no le pone buena, cuando la rica es una fiesta, la locura de la doble y el alcohol. No me haces violencia, no te le cuento en corazón, pero la gente, la vaca de la, que va a tener un odio con un cristal. Vamos a matar la venta, te vamos a demostrar que la gente, la vaca de la, la gente, la vaca de la, que va a tener un odio con un cristal. El tanto no tiene huevo, no te da vaca sin miedo, soy igual que el cumple de los sopados. La gente no le pone buena, cuando la rica es una fiesta, la locura de la droga y el alcohol. No me haces violencia, no te da vaca sin miedo, soy igual que el cumple de los sopados.